Aquí está, la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Aquí está, aquí está, la esclava del Señor, hágase en mí según tu voluntad. Aquí está, la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Aquí está, la esclava del Señor, hágase en mí según tu voluntad. Aquí estoy disponible para ti, aquí estoy a tu servicio, Señor, como María de Nazaret. Aquí estoy disponible para ti, aquí estoy a tu servicio, Señor, como María de Nazaret. Aquí está, la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Aquí está, la esclava del Señor, aquí está, la esclava del Señor, aquí está, la esclava del Señor, aquí estoy a tu servicio, Señor, como María de Nazaret. Aquí estoy disponible para ti, Aquí estoy a tu servicio, Señor, como María de Nazaret. Como María de Nazaret. Madre, eres ternura. Eres una flor blanca y preciosa, llena de amor. Madre, eres ternura, eres una flor blanca y preciosa, llena de amor. Sí, Señora, ven a mí, ven, ven a mí, cúbreme con tu manto lleno de amor. Sí, Señora, ven a mí, ven, ven a mí. Sí, ven, cúbreme con tu manto lleno de amor. Sí, Señora, ven a mí, ven, ven a mí, cúbreme con tu manto lleno de amor. Sí, Señora, ven a mí, ven a mí, ven a mí, cúbreme con tu manto lleno de amor. Madre reconciliadora. Madre reconciliadora, te pedimos por nuestro pueblo, que en medio de tu sufrimiento, eres tú la luz de la esperanza. Madre, Madre Virgen del Rosario. Madre Virgen del Rosario, acompáñanos en el camino, y que en medio de nuestras cruces, las unamos con las de tu Hijo. María, Madre reveló,DInya, ya está en la luz de Dios, para el cielo de Dios, la salvación de Jesús. María, Madre de la iglesia, María madre del perdón. Madre de la iglesia, María madre del perdón. María, Madre de los pobres, María, Madre del amor Iluminada por el Espíritu, Dios muy grande sea tu nombre La que dijo aquí estoy Señor, hágase en mí según tu voluntad En el silencio de su corazón, ella guardaba todas sus palabras Llena de fe, bienaventurada, eres la Madre de nuestro Señor María, Madre de la Iglesia, María, Madre del perdón María, Madre de los pobres, María, Madre del amor María, Madre de la Iglesia, María, Madre del perdón María, Madre de los pobres, María, Madre del amor Iluminada por el Espíritu, Dios engrandeció su nombre La que dijo aquí estoy Señor, para hacer tu voluntad María, Madre de la Iglesia, bendice nuestras familias Te pedimos por nuestro pueblo Acompáñanos siempre en nuestro camino No nos desampares, Virgen Sagrada María María, Madre de la Iglesia, María, Madre del perdón María, Madre de los pobres, María, Madre del amor María, Madre de la Iglesia, María, Madre de la Iglesia, María, Madre del perdón María, Madre de los pobres, María, Madre del amor Madre de los pobres, María, Madre del amor Madre de los pobres, María, Madre del amor María, Madre del amor Madre del amor, María, Madre del amor De la mano llévame, muy cerca de Él, que ahí te quiero quedar. María, cúbreme con tu manto, que tengo miedo, no sé rezar. Que por tus ojos, misericordiosos, tendré la fuerza, tendré la paz. María, mírame, María, mírame. Si tú me miras, Él también me mirará. Madre mía, mírame, de la mano llévame, muy cerca de Él, que ahí te quiero quedar. María, mírame, María, mírame. Madre mía, mírame, de la mano llévame, muy cerca de Él, que ahí te quiero quedar. Madre, consuélame de mis penas, es que no quiero ofenderte más. Madre mía, mírame, que por tus ojos, misericordiosos, que no quiero ir al cielo y verlos ya. Madre mía, mírame, María, mírame, si tú me miras, Él también me mirará. Madre mía, mírame, María, mírame. Él también me mirarán, mírame, de la mano llévame, muy cerca de Él, que ahí te quiero quedar. María, mírame, María, mírame, que por tus ojos, misericordiosos, tendré la fuerza. María, mírame, María, mírame, María, mírame, si tú me miras, Él también me mirará. María, mírame, María, mírame, María, mírame. Madre mía, mírame, si tú me miras, Él también me mirará. Madre mía, mírame, de la mano llévame, muy cerca de Él, que ahí me quiero quedar. Madre mía, mírame, que por tus ojos, misericordiosos, Madre mía, mírame, quiero ir al cielo y verlos ya. Madre mía, mírame, María, mírame, María, mírame, si tú me miras, Él también me mirará. Madre mía, mírame, María, mírame, de la mano llévame, muy cerca de Él, que ahí me quiero quedar. Madre mía, mírame, María, mírame, María, mírame, si tú me miras, Él también me mirará. Madre mía, mírame, de la mano llévame, muy cerca de Él, que ahí me quiero quedar. En tus brazos, en tus brazos quiero descansar. 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 Ayer te soñé tan real, que el sol me encontró musitando tu voz. Mi alma no hallaba la paz, y en sombras vagaba mi pobre corazón. Y ahí estabas tú, cantándome esta canción. Déjate llenar por el bálsamo de mi consuelo. Déjate llenar por el bálsamo de mi consuelo. Pues tu madre yo soy, y siempre aquí estoy, esperando por tu corazón. Pues tu madre yo soy, y siempre aquí estoy, esperando por tu corazón. Ayer te soñé tan real, que el sol me encontró musitando tu voz. Mi alma no hallaba la paz, y en sombras vagaba mi pobre corazón. Y ahí estabas tú, cantándome esta canción. Oh señora mía, oh madre mía, yo me ofrezco enteramente a ti. Y en prueba de filial afecto, te consagro, ojos, lengua y corazón. Todo mi ser, ya que soy toda tuya, oh madre de bondad. Guárdame, defiéndeme, como cosa tuya, que ya soy. 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 Háblame, María de Jesús, nadie me puede hablar de Él como tú. Háblame, de tu Hijo, de tu Dios, háblame, háblame. Háblame, María de Jesús, cuando estás de pie ante la cruz, acogiendo el nacimiento de otros hijos, de tus labios brota un nuevo, hágase. Háblame, María de Jesús. Porque en silencio y humildad quiso Dios acercarse y al hombre salvar. Háblame, María de Jesús, nadie me puede hablar de Él como tú. Háblame, de tu Hijo, de tu Dios, háblame. Háblame, háblame, María de Jesús, cuando estás de pie ante la cruz, acogiendo el nacimiento de otros hijos, de tus labios brota un nuevo, hágase. Te hablaré de su niñez, su despertar, su juventud, te haré ver sus sentimientos, sus deseos, su inquietud. Fue creciendo su amor, hecho de gestos sencillos, siempre dio felicidad, olvidado de sí mismo. En su conciencia maduró, su ser Hijo de Dios, seguí de lejos sus pasos. Háblame, María de Jesús, nadie me puede hablar de Él como tú. Háblame, María de Jesús, cuando estás de pie ante la cruz, acogiendo el nacimiento de otros hijos, de tus labios brota un nuevo, hágase. Grande fue mi sufrimiento porque el mundo no entendió que aquel a quien condenaba fue juzgado porque amó. Quise haber muerto por Él, pero yo necesitaba de su vida y salvación, de su sangre derramada, ante mi Hijo muerto en cruz. Yo también puedo decir, con esperanza en el alma, me amó y se entregó por mí. Háblame, María de Jesús, nadie me puede hablar de Él como tú. Háblame, de tu Hijo, de tu Dios, háblame. Háblame, háblame, María de Jesús, cuando estás de pie ante la cruz, acogiendo el nacimiento de otros hijos, de tus labios brota un nuevo, hágase. De tus labios brota un nuevo, hágase. De tus labios brota un nuevo,subrima, realidad. De tus labios brome de ellos, de tus labios brota un nuevo, Es verdad que hace tiempo que te tengo en el olvido Que ni rezo ni me acuerdo De llevarte rosas rojas al altar Es verdad que tu nombre no lo digo desde niña Pero ahora yo, yo necesito Que me ayudes y que olvides lo que he sido Ave María, escúchame Ave María, Ave María Tú sabes que yo lo quiero Y es todo lo que tengo Ave María, escúchame Ave María, Ave María Te pido que no termine nuestro amor Ave María Ave María Recordarás Aquellas flores que adornaban tu capilla Eran mías Solo mías Las robaba por las noches para ti Recordarás Cuantas veces te he rezado De rodillas Mis amigos Se reían Al mirarme Se reían Se reían Oh, 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 Ave María Ave María Escúchame Ave María Escúchame Ave María Ave María Tú sabes Que yo lo quiero Y es todo lo que tengo Ave María Ave María Escúchame Ave María Ave María Ave María Que pido Que no termine Nuestro amor Ave María Ave María Ave María Y es todo lo que tengo Ave María Ave María Ave María Ave María Y es todo lo que tengo Ave María Escúchame Ave María Ave María Te pido Que no termine Nuestro amor 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 El sol en tu espalda La luna a tus pies Un manto de estrellas Te adornaba mujer Estabas encinta En tu vientre el gran rey Oh Virgen María Nos llevas a Él Oh Madre mía Señora mía Eres la puerta Que nos conduce a Él Oh Madre mía Amada mía Eres dichosa Gracia hallaste ante Él El sol en tu espalda La luna a tus pies Un manto de estrellas Te adornaba mujer Estabas encinta En tu vientre el gran rey Oh Virgen María Nos llevas a Él Oh Madre mía Oh Madre mía Amada mía Eres dichosa Gracia hallaste ante Él Oh Madre del Señor Danos tu protección Cúbrenos con tu manto Como lo cubrías a Él Cúbrenos con tu manto Cúbrenos con tu corazón Como lo cubrías a Él Como una tarde tranquila Como un suave atardecer Era tu vida sencilla En el pobre Nazaret Y en medio de aquel silencio Dios te hablaba al corazón Virgen María Madre del Señor Danos tu silencio y paz Para escuchar su voz Danos tu silencio y paz Para escuchar su voz Enseñanos, Madre buena Como se debe escuchar Al Señor cuando nos habla En una noche estrellada En la tierra que dormida Hoy descansa en su bondad Virgen María Madre del Señor Madre del Señor Danos tu silencio y paz Para escuchar su voz Danos tu silencio y paz Para escuchar su voz Y sobre todo María Cuando nos habla en los hombres En el hermano que sufre En la sonrisa del niño En la sonrisa del niño En la mano del amigo En la mano del amigo En la paz de una canción Virgen María Virgen María Madre del Señor Danos tu silencio y paz Para escuchar su voz Danos tu silencio y paz Para escuchar su voz Para escuchar su voz Para escuchar su voz Ella, la Virgen María La llena de gracia Que dijo que sí Ella, la Virgen María La Madre de Dios De corazón grande Y llena de amor María María Dulce María Dulce María Quiero yo ser Tu fiel seguidora María 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 Dulce María Dulce María Me cubre tu manto Porque eres mi madre También Yo, 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 yo también Oh, yo, yo, yo también Oh, yo, yo también Ella, que ruega por mí Ante su hijo, mi Señor. Ella, la madre de Dios, gracias de dos por mi madre buena. María, dulce María, dulce María, quiero yo ser tu fiel seguidora. María, dulce María, me cubre tu manto porque eres mi madre también. María, dulce María, dulce María, dulce María. María, dulce María, quiero yo ser tu fiel seguidora. María, dulce María, me cubre tu manto porque eres mi madre. Jesús, estoy aquí. Jesús, ¿qué esperas de mí? Mis manos están vacías que puedo ofrecerte. Solo sé, solo sé que quiero ser diferente. Jesús, estoy aquí. Jesús, ¿qué esperas de mí? Mis ojos temen al mirarte. Quisiera poder enfrentarte. Amar como tú amas. Sentir como tú sientes. Jesús, mirar a través de tus ojos. Jesús, contigo mi camino es difícil. Jesús, me exiges abrir un nuevo horizonte en la soledad de mi noche. Jesús, no, no puedo abandonarte. Jesús, en mí. Jesús, en mí penetraste. Jesús, en mí penetraste. Me habitaste, triunfaste. Y hoy vives en mí. Y hoy vives en mí. Amar como tú amas. Amas sentir como tú sientes. Es mirar a través de tus ojos. Jesús. Amar como tú sientes. Jesús María Madre mía De tu vientre nació nuestra salvación Pura excelsa y llena de bendición Mi refugio tú serás Mi camino y mi verdad Mi mundo, mi alegría tú serás Oh María, madre de la eternidad Que nos diste a tu Hijo por piedad Por eso María Con voz a ti me rindo día a día Bendita tú eres De ti me llenaré María Madre mía Que llevaste a tu Hijo a Simeón Y en tus brazos lo bendito con amor Por la gracia del Señor Me rindo día a día Bendita tú eres La goza entre todas las mujeres El viento sofre en tu cara Y también se oye su voz No sabes de dónde viene Pero ella viene de Dios Por eso María Por eso María Con voz a ti me rindo día a día Bendita tú eres La goza entre todas las mujeres La goza entre todas las mujeres Por eso María Con voz a ti me rindo día a día Bendita tú eres La goza entre todas las mujeres Entre todas las más bella Salve agraciada doncella Que llevaste en tu vientre a nuestro Salvador Cúbrenos cada día Cúbrenos cada día Con tu manto protector Y muéstranos el camino Para construir un mundo mejor Bendita tú eres La goza entre todas las mujeres Oh María Madre de la eternidad Que nos viste a tu Hijo por tierra En ti me llenaré La goza entre todas las mujeres Nos quedamos con ganas De escuchar tu voz Nos quedamos con ganas De aprender de ti Fue tan breve tu espacio Fue tan larga tu espera Fue tan grande el dolor Eres llena de gracia Eres el amor Eres madre perfecta De nuestro Señor Y has querido quedarte Y guardarnos muy dentro De tu corazón María María Madre de mi Señor Te llamamos bendita La sierva elegida Por la mano de Dios María María Madre de mi Señor En tu amor has querido Hacernos tus hijos Hermanos de Cristo Nuestro Salvador Nos quedamos con ganas De escuchar tu voz Nos quedamos con ganas Nos quedamos con ganas De aprender de ti Fue tan breve en tu espacio Fue tan breve en tu espacio Fue tan larga tu espera Fue tan grande el dolor Eres llena de gracia Eres llena de gracia Eres el amor Eres madre perfecta De nuestro Señor Y has querido quedarte Y guardarnos muy dentro De tu corazón María María Madre de mi Señor Te llamamos bendita La sierva elegida Por la mano de Dios María María Madre de mi Señor En tu amor has querido Hacernos tus hijos Hermanos de Cristo Nuestro Salvador Música 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 Estando de rodillas Te rezaba sin verte Buscando tu consuelo Sin temor a perderte Cada fin de semana En el salón de una escuela Esperaba colocar Tu altar en donde fuera Eres tributo a nuestras vidas En ti no existe la muerte Pero tú nunca dudaste En pisar a la serpiente Guadalupe enaltecida No debemos cuestionar Tan solo deseamos Un lugar santo para orar Viva Guadalupe Has vuelto a unir a tu gente Viva Guadalupe Eres consuelo por siempre Viva Guadalupe Bondad y amor es tu esencia Viva Guadalupe Viva Guadalupe Veneramos tu presencia Viva Guadalupe Has vuelto a unir a tu pueblo Viva Guadalupe Eres consuelo perfecto Viva Guadalupe Viva Guadalupe Bondad y amor es tu esencia Viva Guadalupe Viva Guadalupe Viva Guadalupe Viva Guadalupe Viva Guadalupe Viva Guadalupe Tú siempre has asistido A nuestras dificultades No temas nos has dicho No estoy yo aquí que soy tu madre Somos todos tu iglesia Y no importa en donde estemos Ni de donde vengamos Siempre tú habrás de protegernos Fue tan simple que Juan Diego No tuvo que preguntar A esa madre que tan solo Pedía unión y hermandad Viva Guadalupe Guadalupe este es tu canto Lo hacemos con humildad Púbrenos con tu manto Y quita toda la maldad Viva Guadalupe Has vuelto a unir a tu pueblo Viva Guadalupe Eres consuelo perfecto Viva Guadalupe Oda de amor es tu esencia Viva Guadalupe Viva Guadalupe Generamos tu presencia Nos has bendecido Nos has bendecido Al juntarnos en tu fe Tantos peregrinos Han saciado su ser Otra historia estamos Escribiendo por ti Madre generosa Ya no existimos sin ti Viva Guadalupe No importa en donde estemos Siempre seremos tu iglesia Viva Guadalupe Donde tú quieras Viva Guadalupe Bondad y amor es tu esencia Viva Guadalupe Veneramos tu presencia Viva Guadalupe Madre generosa Viva Guadalupe Eres consuelo perfecto Viva Guadalupe Bondad y amor es tu esencia Viva Guadalupe Veneramos tu presencia Y guarda mi fe Y guarda mi fe Mi vocación es el amor Al fin Jesús mío hallé mi vocación Mi vocación no es sombra sino el amor No deseo otra cosa sino el amor Estoy unida a aquel a quien amé Mi vocación es el amor Mi vocación es el amor Comprendí que la iglesia tenía un corazón Y que este corazón ardía de amor Servida a Dios con paz y alegría Amada a Dios y al prójimo como María Mi vocación es el amor Mi vocación es el amor Mi vocación, mi vocación Mi vocación es el amor La caridad perfecta consiste en soportar Los defectos de los otros y a todos amar La caridad es lámpara que debe alumbrar A todos los humanos hasta la eternidad Mi vocación es el amor Mi vocación es el amor Mi vocación, mi vocación Mi vocación es el amor El amor Mi vocación es el amor Es verdad Que hace tiempo Que te tengo en el olvido que ni rezo, ni me acuerdo, de llevarte rosas rojas al altar. Es verdad, que tu nombre no lo digo desde niño, pero ahora yo necesito que me ayudes y que olvides lo que he sido. Ave María, escúchame, Ave María. Ave María, tú sabes que yo te quiero y eres todo lo que tengo. Ave María, escúchame, Ave María, Ave María. Ave María, te pido que no termine nuestro amor. Ave María, recordarás aquellas flores que adornaban tu capilla. Ave María, eran mías, solo mías, las robaba por las noches para ti. Ave María, recordarás cuántas veces te rezaba de rodillas. Mis amigos se reían, al mirarme se reían, se reían. Ave María, tú sabes que yo te quiero y eres todo lo que tengo. Ave María, escúchame, Ave María, te pido que no termine nuestro amor. Ave María, nuestro amor. Ave María, nuestro amor. Nuestro amor. Ave María, nuestro amor. Ave María, nuestro amor. Ave María, nuestro amor. Le rinde el honor, la música y la luz, el mármol, la palabra y el color. ¿Quién será la mujer que el rey y el labrador invocan en su dolor? El sabio, el ignorante, el pobre y el señor, el santo, el igual que el pecador. María es esa mujer que desde siempre el señor se preparó para nacer como una flor en el jardín que Dios enamoró. ¿Quién será la mujer radiante como el sol, vestida de resplandor? La luna a sus pies, el cielo en derredor y ángeles cantándole su amor. ¿Quién será la mujer humilde que vivió en un pequeño taller? Amando sin milagros, viviendo de su fe, la esposa siempre alegre de José. María es esa mujer que desde siempre el señor se preparó para nacer como una flor en el jardín que Dios enamoró. María es esa mujer que desde siempre el señor se preparó para nacer como una flor en el jardín que Dios enamoró. María es esa mujer que desde siempre el señor se preparó para nacer como una flor en el jardín que Dios enamoró. Oye el cantar de amor, de tus amantes hijos, oye el cantar de amor, Dios te salve María. Del Carmen bella flor, estrella que nos guías, hacia el sol del Señor, estrella que nos guías, hacia el sol del Señor. Junto a ti nos reúnes, nos llamas con tu voz, quieres formar de Chile, un pueblo para Dios. ¿Quieres formar de Chile, un pueblo para Dios? Dios te salve María, déjame en media flor, estrella que nos guías, hacia el sol del Señor. Estrella que nos guías, hacia el sol del Señor. Somos un pueblo en marcha, en busca de tu luz. Guíanos, Padre Nuestra, llévanos a Jesús. Guíanos, Padre Nuestra, llévanos a Jesús. Dios te salve María, déjame en media flor, estrella que nos guías, hacia el sol del Señor. Estrella, estrella que nos guías, hacia el sol del Señor. Haznos cristianos, Madre, cristianos de verdad. Dios te salve María, déjame en media flor, estrella que nos guías, hacia el sol del Señor. Dios te salve María, déjame en media flor, estrella que nos guías, hacia el sol del Señor. Dios te salve María, déjame en media flor, estrella que nos guías, hacia el sol del Señor. Dios te salve María, déjame en media flor, estrella que nos guías, hacia el sol del Señor. Dios te salve María, déjame en media flor, estrella que nos guías, hacia el sol del Señor. Dios te salve María, déjame en media flor, estrella que nos guías, hacia el sol del Señor. Dios te salve María, déjame en media flor, estrella que nos guías, hacia el sol del Señor. Dios te salve María, déjame en media flor, estrella que nos guías, hacia el sol del Señor. Dios te salve María, déjame en media flor, estrella que nos guías, hacia el sol del Señor. Dios te salve María, déjame en media flor, estrella que nos guías, hacia el sol del Señor. Dios te salve María, déjame en media flor, estrella que nos guías, hacia el sol del Señor. Dios te salve María, déjame en media flor, estrella que nos guías, hacia el sol del Señor. Dios te salve María, déjame en media flor, estrella que nos guías, hacia el sol del Señor. que una madre no se cansa de esperar, que una madre no se cansa de esperar. Aunque el hijo se alejara del hogar, una madre siempre espera su regreso. Que regalo más hermoso que a los hijos da el Señor, es su madre y el milagro de su amor. Es su madre y el milagro de su amor. Hoy he vuelto, madre, a recordar cuántas cosas dije ante tu alba. Y al rezarte puedo comprender que una madre no se cansa de esperar. Hoy he vuelto, madre, a recordar cuántas cosas dije ante tu altar. Y al rezarte puedo comprender que una madre no se cansa de esperar. Que una madre no se cansa de esperar. La voz de María Dentro del alma mía Es como un bálsamo, un gemis heridas y sana mi vida La voz de María Dulce melodía Acerca mi corazón cada vez más al corazón de Jesús Las manos de María Sobre el alma mía Santa bendición y su protección para la vida mía La voz de María La voz de María Las manos de María Las manos de María Su sonrisa dulce que me hace cantar Eres madre mía Los ojos de María Los ojos de María Dentro del alma mía Penetran mi corazón Penetran mi corazón Derriten el hielo Curan las heridas El amor de María Dulce poesía Susurra mi corazón Cada vez más el nombre de Jesús Mirada de María Dentro del alma mía Dentro del alma mía Su gran ternura Espléndida belleza Inmensa armonía La voz de María Mirada de María Su sonrisa dulce que me hace cantar Eres madre mía Enmensa armonía Enmensa armonía Enmensa armonía La voz de María Hoy te quiero cantar Hoy te quiero cantar Hoy te quiero rezar Hoy te quiero rezar Mi plegarias canción Mi plegarias canción Hoy te quiero cantar Hoy te quiero cantar Tu amor de María Lo más bello y mejor Que hay en mi corazón Hoy te quiero ofrecer Lo más bello y mejor Que hay en mi corazón Hoy te quiero ofrecer Porque tienes a Dios Porque tienes a Dios Madre todo lo puedes Soy tu hijo también Soy tu hijo también Y por eso me quieres Hoy te quiero cantar Hoy te quiero rezar Mi plegaria es canción Hoy te quiero ofrecer Lo más bello y mejor Lo que hay en mi corazón Hoy te quiero ofrecer Lo más bello y mejor Lo que hay en mi corazón Lo que hay en mi corazón Que hay en mi corazón Lo más bello y mejor Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Enseñame a Dios. Tú puedes ser divón de mi vida, transparencia virgina. Que tus manos escondan las mías bajo tu manto celestial. Oh María, madre de Dios, oh María, luz del amor. Hoy te llamo, escucha mi voz. Enseñame a Dios. Tú puedes ser divón de mi vida, transparencia virgina. Que tus manos escondan las mías bajo tu manto celestial. Oh María, madre de Dios, oh María, luz del amor. Hoy te llamo, escucha mi voz. Enseñame a Dios. Enseñame a Dios. Enseñame a Dios. Oh María. Oh María, madre de Dios. Oh María, luz del amor. Hoy te llamo, hoy te llamo. Hoy te llamo, escucha mi voz. Enseñame a Dios. Enseñame a Dios. Enseñame a Dios. María, enfermedad. María, madre de Dios, o María, luz del amor. Hoy te llamo, escucha mi voz, de tus manos María, enséñame a Dios, de tus manos María. Enseñame a Dios, de tus manos María, enséñame a Dios. ¿A dónde vas? ¿A dónde te diriges? Te brindo mi amparo y protección. Búscame, háblame, llévame en tu corazón. No estoy yo aquí, que soy tu madre, no estás bajo mi sombra y en el hueco de mi manto. No estoy yo aquí, que soy tu madre. Tenlo por seguro contigo hoy y te llevo de la mano. Aliviaré tus venas y dolores, soy manantial de amor en tu sequía. Ven a mí, confía en mí, soy la fuente de tu alegría. No estoy yo aquí, que soy tu madre. No estás bajo mi sombra y en el hueco de mi manto. No estoy yo aquí, que soy tu madre. Tenlo por seguro contigo hoy y te llevo de la mano. Tú serás servidor y mensajero, toda mi confianza en ti está. Te cuidaré, te ayudaré, te ayudaré a cumplir mi voluntad. No estoy yo aquí, que soy tu madre. No estás bajo mi sombra y en el hueco de mi manto. No estoy yo aquí, que soy tu madre. Tenlo por seguro contigo hoy y te llevo de la mano. No estoy yo aquí, que soy tu madre. No estoy yo aquí, que soy tu madre. La mano Madre, eres ternura Eres una flor Blanca y preciosa Llena de amor Madre, eres ternura Ternura, eres una flor Blanca y preciosa Llena de amor Sí, Señora, ven a mí Ven, ven a mí Cúbreme con tu manto Lleno de amor Sí, Señora, ven a mí Ven, ven a mí Cúbreme con tu manto Lleno de amor Sí, Señora, ven a mí Ven, ven a mí Cúbreme con tu manto Lleno de amor AudioJungle 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 Audio Jungle 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 Audio Jungle